Se impuso la tesis de que la ocupación inca en Chile había sido tenue, incompleta y tardía. Esa idea no solo dominó el enfoque historiográfico sobre el periodo de ocupación de Aguantinsuyo, sino que contribuyó a reforzar la idea, popular y predominante, de que Pedro de Valdía habría fundado Santiago sobre un área hasta entonces desconocida, despoblada y yerma. Sin embargo, recientes investigaciones encabezadas por el Dr. Rubén Stever, jefe de la sección de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural, y numerosos investigadores de diversas disciplinas, han ido generando una visión mucho más certera, profunda, amplia, compleja y consistente de uno de los periodos más relevantes de la prehistoria e historia temprana de Chile. En el año 2036 se cumplirán 500 años de la expedición de Diego Almagro a nuestro territorio. Habiendo transcurrido tanto tiempo, ¿será posible encontrar nuevos vestigios sobre la presencia inca en el entorno de Santiago? ¿Qué importancia pueden tener estos descubrimientos para nosotros? ¿Qué nos dicen acerca de los orígenes de lo que llegaría a ser Chile? En este capítulo queremos invitarlos a que nos acompañen en un viaje en el tiempo y el espacio para descubrir junto a nosotros nuevas evidencias de la profundidad, extensión y duración del periodo de Tahuantinsuyo en Chile. Bienvenidos a Ruta de Nuestra Geografía Sagrada. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Ruta de Nuestra Geografía Sagrada.